El IBEX TEN de 5 cierra con una caída del 0,83% pero consigue mantener el nivel de los 9.000 puntos. Se sitúa en los 9.025. A pesar de este color rojo, la bolsa española consigue cerrar la semana con ganancias del 1,31% y reduce las pérdidas anuales al 5,4%. El resto de parques europeos también cierran con caídas. La bolsa de París, la de Londres y la de Milán cierran con caídas superiores al punto porcentual. Un color rojo que se vive en los mercados europeos tras la apertura en negativo de Wall Street. Su principal indicador, el Dow Jones, se deja en estos momentos más de un 1% tras unos comentarios de la Reserva Federal de Estados Unidos que apuntan a una posible subida de tipos de interés en su próxima reunión de septiembre, el día 21. Mientras tanto, dentro del Selecció Español encontramos a la banca liderando las ganancias. CaixaBank es la compañía que más sube un punto y medio porcentual, mientras que en el lado contrario encontramos a ArcelorMittal, que se deja más de un 3%, arrastrada por la caída del precio del petróleo. El crudo de referencia en Europa, el Brem, pierde un 2,5% y cotiza a 48,70 dólares el barril. Por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se sitúa en los 106 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.